Unas 20 familias perdieron absolutamente todo en Sajonia luego de este incendio que fue consumiendo las precarias viviendas que se encontraban en el lugar. Hoy claman por la solidaridad de la gente como para poder rehacer su vida a partir de este enorme impacto y con decir, Ricardo, que hasta perdieron sus documentos de identidad, o sea, lo perdieron todo. Prácticamente todo, Santiago, decíamos ayer que prácticamente todas las pertenencias que tenían estas personas allí en el lugar se hicieron cenizas, básicamente, porque el incendio fue tan grande y estamos hablando de viviendas hechas casi por completo de madera que fueron consumidas por este voraz incendio que arrasó todo un vecindario, podemos decir, que está allí ubicado muy cerca del Club Sajonia de Asunción, donde a raíz de problemas con un artefacto eléctrico aparentemente que causó que finalmente se desate este terrible siniestro. Lo de por sí ya estábamos hablando de personas que vivían en condiciones vulnerables, totalmente hacinadas en ese sitio y ahora están atravesando por esta tragedia donde se les suma a todas las condiciones ya que venían soportando. Lo que están solicitando ahora, por un lado, es que el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional se pueda acercar hasta ellos para que, de alguna manera, se pueda agilizar la recuperación de sus documentos de identidad. A la par de eso, también están apelando a la solidaridad de la ciudadanía que pueda colaborar con ellos con colchones, frazadas, ropas también, porque ayer hablábamos que había muchos niños pequeños, personas adultas mayores también, que se quedaron prácticamente solo con lo que tenían puesto en ese momento, porque tuvieron que huir, por supuesto, de las llamas para evitar que sean alcanzadas justamente por el fuego y que ahora están necesitando la solidaridad de la gente de buen corazón y también, por supuesto, el reclamo va dirigido a las instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional, la Municipalidad y otras instituciones para que puedan ayudarlos nuevamente a recuperarse. Hay un número para poder dar esta ayuda, es el 0991-479871, vuelvo a repetir, 0991-479871, para la gente que quiera colaborar. Tenemos una nota o notas con los afectados de esta tragedia. Todos quedamos sin nada, sin ropero, sin ropa, todos sin nada. Es que necesitamos más, porque viste que hay muchas criaturas, y algunos que otros se quemaron todos sus útiles, su mochila, de todo, un poco se quemaron. Y los documentos, todos se quemaron. Y ese es el problema, y si hay una posibilidad, que alguno se pueda ayudar. No queremos ayuda, colchón, cama, o cualquier cosa, lo que traen nomás, vamos a recibir. No podemos decir que tal cosa, tal cosa. Más mejor es la cama, o sea, carpa. Fue un infierno esto, no hay cómo describir lo que pasó. En un ratito el fuego se levantó, ya quemó todo. Gracias a Dios no había criaturas, por esa hora todita estaban en la escuela. No hubo víctimas que lamentar, gracias a Dios. Materiales que eso se puede recuperar, pero la vida pues uno ya no recupera. Y en mi casa, le brindé mi casa porque no quieren irse lejos, pues ahí tienen también su terrenito, la ayuda que puedan aportar acá. Y lo que necesito es el que pueda, toldo, carpa, porque se viene la lluvia y necesito hacerla acá a la gente para que pueda resguardarse de la lluvia también.